Hola amigos que tal, soy Kindes Bueno, hoy como estáis viendo Bueno, pues vamos a intentar solucionar Algunos de los problemas que tenéis con Minecraft Cuando abrís vuestro Minecraft Los craseos Problemas de acceso a servidores Y ahí tenéis la lista de los errores que yo he encontrado Sé que hay más Pero de momento vamos a ver estos Si tenéis alguno más vosotros Por favor, hacedmelo saber E intentad buscar soluciones Bueno, en primer lugar La primera es File to login user not premium Vale, pues lo que te está diciendo Es que para acceder a ese servidor Debes de tener el Minecraft premium El Minecraft original comprado De acuerdo Más cositas Outleted client Lo que te está diciendo Es que tu Minecraft No está actualizado Para poder acceder a ese servidor Así que tienes que actualizarlo A la última versión Que acepte el servidor Vale, el siguiente Can't connect to minecraft.net Bueno, pues el problema de esto Es que los servidores de Minecraft Están caídos Por algún problema de la compañía Y la única opción es Pues esperar a que los mismos Servidores de Minecraft Sean de nuevo activados Para poder acceder Vale, el siguiente problema Es un poco más complejo En off-stream Puede tener dos fallos O sea, puede venir el fallo Por dos partes El primero Que sea un problema del servidor ¿Vale? Aunque yo lo achaco A que tu cliente No está preparado Para este servidor concreto Y el segundo Que tengas un problema Con la conexión a internet ¿Vale? Que por el problema que sea Tengas los puertos Bloqueados para el Minecraft Y no te deje acceder Puede ser que unos servidores Funcione Porque usen un puerto Que tú si tengas abierto Y en otros Que no te funcione ¿De acuerdo? El siguiente Outdated Server Lo que dice es Que la versión Que tú tienes De Minecraft En referencia Con la del servidor Es superior O sea Tu Minecraft Está por encima De versión De la del servidor Así que tienes dos opciones Una O bajar de versión Tu Minecraft O esperar a que ese servidor Actualice su versión Del servidor Del bookit A la versión Que tú usas Del Minecraft ¿Vale? Esas son Las dos soluciones Que hay Más cositas El siguiente Out of memory Este es muy común Este es muy común Suele pasar Pues cuando usamos Minecraft E incluso con Con servidores El error que da En el servidor Es un poco distinto Pero hace referencia A lo mismo ¿Vale? Puede ser por tres motivos El primero Que no tengas suficiente memoria Para correr Minecraft Ya sea porque no tienes Físicamente Más memoria O porque no tengas Asignada suficiente memoria A Java O a Minecraft ¿Vale? El siguiente problema Y también es muy importante Muy importante Es que tengas problemas Con tu Java ¿Vale? Ya sabéis que Java Hay varias versiones Está Java 6 Y Java 7 Y luego dentro De cada número Tenéis Java 6 32 y 64 bits Y Java 7 32 y 64 bits Es conveniente Que reviséis Vuestro sistema Y sepáis Cual es vuestro Java Que debéis de usar ¿Vale? Y Otro posible problema Puede ser Del out of memory Que no tengas Ya lo he dicho antes Que no tengas suficiente memoria Asignada A Minecraft Eso Voy a enterarme Más o menos Sé como se puede hacer Pero voy a enterarme Para intentar Solucionar ese problema Que es Configurar Java Para que use Como mínimo 1024 megas Darme un poquito De tiempo Porque ya sabéis Que ahora ando un poco Liado con el tema Del canal Pero miraremos También ese fallo ¿De acuerdo? El siguiente es File to login Bad login Bien Pues este Tiene varios Varias soluciones O corresponde Este problema A varias cosas La primera Es que El servidor Pues Tenga problemas Que es común Y no te deje entrar Y te de Un bad login Otro problema Es tu conexión A internet ¿De acuerdo? Comprobarlo Porque muchas veces El problema No es la conexión Sino Los firewall Que bloquean La entrada O salida De datos Muy importante Y La tercera opción Y también es Muy importante Es que Vuestro cliente De minecraft Este modificado Este modificado Porque tiene Mod Los mods Pueden ser Desde el Minimap El race minimap A El nodus Por ejemplo Y eso En muchos servidores Da fallo En los que estén Configurados De forma correcta El anti-chat Como plugin Se puede seleccionar Una opción En el servidor En la cual No admitas Mods Así que Todo lo que tenga Un mod Pues te va a decir Que es bad login Tío No puedes Loggearte Luego hablaremos De las soluciones Vale La siguiente opción Bad video card drivers Tiene también dos vertientes Una Que tengas los drivers De tu tarjeta Desactualizados Y por tanto No te admite Al juego de minecraft Aunque es un juego Muy simple De cubitos Realmente El problema Que tiene minecraft Es que está Está creado Con java Y java Genera Muchísimo Muchísimo Código Y Se come Mucha memoria Así que Es necesario Que los drivers De tu tarjeta Estén actualizados Pero te puede dar También Este fallo Porque realmente Tu tarjeta No pueda Con minecraft Es ilógico Es un juego De cubitos Pero Puede ser De hecho Este error Concreto A mi me ha dado Varias veces En equipos Más Pequeños Que tengo aquí En la habitación Y No tiene solución La única Solución que tiene Es actualizar Tu tarjeta Gráfica A una Superior Vale Sigamos con el siguiente Error Internal Exception Java Excepción Reciben Straight lanes Longer Dat Mism Aloven Bueno Esto como ya sabéis Está muy claro Lo que dice Te está diciendo Que tu Java Tiene un problema Una excepción Dentro Del Java Y la opción Es la Reinstalación De Java Vale Yo os recomiendo Que cuando tengas Que reinstalar Java La opción Más interesante Es primero Desinstalar Todos los Javas Que tienes Que puedes Tener Varios Javas Y Empezar Desde Cero No dejéis La instalación Y volvéis A reinstalar Sobre lo que tenéis Porque si está El error Posiblemente Continúe el error Así que La opción La opción Más lógica Es borrar Javas Desinstalar Las Javas Que tengas Y Volver a instalar Los nuevos Vale Y por último El último error Que yo he encontrado Seguro que hay más Ya os digo que hay más Seguro Pero estos son Muy comunes Te dice que ResponseCode 503 ForWRL Tal 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 Bueno pues Esto pasa también Es como el El tercer error Cut Connect To Minecraft Punto net Y lo que te indica Es que los servidores De Minecraft Ahí está la dirección La HTTP Dan una respuesta A un 503 Que es una respuesta De que están caídos De que no están operativos Vale Esto En cuanto a los errores Que yo he encontrado Ya más o menos Sabéis por donde Van los errores Y para solucionar O intentar solucionar Estos problemas Yo he creado He creado Aquí los tenéis 4 4 Zips Que pondré En mi página De Facebook Abajo dejaré el enlace Para que lo veáis Y que se corresponden Con el Minecraft No Premium Vale La carpeta Punto Minecraft Y luego Java 64 bits Java 7 64 bits Que yo lo recomiendo Y en Java 7 De 32 bits Vale Estos 4 archivos Que tenéis aquí Estarán colocados En Facebook En mi Facebook Para que podáis Descargarlo ¿Cómo actuar? Bueno Pues lo primero Bajaros los 4 archivos Este que tenéis aquí En Minecraft El punto Minecraft Este Tenéis que copiarle Tal cual está En la siguiente ruta Lo estáis viendo abajo Tanto por ciento AppData Tanto por ciento Abrimos la carpeta De Roaming Y aquí Si lo tenéis Si tenéis este archivo Que lo tendréis que tener La opción es Que lo borréis Y automáticamente Copiéis ¿Vale? Lo metéis en la carpeta Y copiáis Este que yo os he dejado Aquí ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues Lo siguiente Lo siguiente sería Este es el Minecraft Premium Descomprimirle Simplemente ¿Vale? Que será El ejecutable Y Antes de eso Evidentemente Instalar la versión De Java Que tengáis El sistema operativo Vuestro En este caso Es la 32 bits Y la 64 bits Con esto En principio Pues No deberíais De tener problemas Así que Es interesante Que empecéis A revisar La instalación Y más adelante Veremos Otro tipo de problemas O soluciones Dentro de Minecraft ¿De acuerdo? Creo que nada más Si tenéis algún problema Alguna duda Dejadlo en los comentarios Darle like Y suscribiros Que ayuda un montón Y os espero En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!